Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días, esta mañana de lunes 12, 10 de agosto del corriente año, esperando que por un tiempo me va a tocar conducir este programa en ausencia de Ernesto, creo que será un par de días, esperamos en Dios que pronto esté con nosotros conduciendo el programa. Esta mañana hemos querido invitar a dos diputados que han tenido muchísima participación, no sólo en el tema puramente del quehacer legislativo, sino también fijando posiciones. Quiero darle la más cordial bienvenida al general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del partido Arena. General, buenos días por acompañarnos. Buenos días, El Salvador. Un placer saludarlos. Julio, gracias por la invitación y entrémosle. Va a estar interesante esta mañana. Leonardo, buenos días. También ha sido un gusto que nos acompañe esta mañana. Leonardo representa a los candidatos a diputados independientes. Más bien dicho, es el representante del único diputado independiente de la Asamblea Legislativa. Leonardo, gracias por aceptar mi invitación. Buenos días, Julio. Buenos días, general. Buenos días, sobre todo, a la población salvadoreña. Esperamos que estén bien atentos de lo que se va a decir acá, porque podrán haber opiniones similares o posiciones divididas, pero es la población a la que al final tiene que analizar de lo que nosotros digamos que es lo que realmente está pasando en el país. Ok. Bien, tenemos como tres temas para enfocarnos. Uno es el hecho de la interpelación que entiendo ha sido fijada para el 23 de este mes al señor ministro, perdón, 21 de agosto al señor ministro de la Defensa Nacional. General, ¿por qué una interpelación, cuando la naturaleza jurídica es la interpelación, sabemos nosotros que es para que se pueda rendir algún tipo de explicación a un punto determinado por una acción de gobierno? Bueno, ¿por qué una interpelación en una comisión especial en el caso del ministro de la Defensa? Y aquí hay que aclarar dos cosas. Uno, la interpelación no es al contralmirante por su grado militar, ni es a las Fuerzas Armadas del Salvador, porque aquí como hacen una confusión de acuerdo al manual de comunicaciones para generar una opinión favorable o desfavorable, es al ministro de la Defensa Nacional. Es sobre el 9 de febrero, oígase bien, 9 de febrero es un día que no se puede olvidar y es un día que no se puede repetir, no se debe de repetir. Aquí se ha hecho todavía que se está tratando de linchar al ministro, que el mejor ministro, tranquilos. No se puede ver como un linchamiento una acción que está reglamentada dentro de la Constitución y del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucedió? El 6 de febrero, un consejo de ministros convoca a la Asamblea Legislativa, sin facultad para poderlo hacer. Hay jurisprudencia constitucional que ya corre. Bueno, hay dos que tienen el criterio, es decir, también el consejo de ministros tiene esa facultad de poder convocar cuando la Asamblea no está reunida. ¿Verdad? Esa es una atribución que tiene el consejo de ministros constitucionalmente. Pero no era ese el caso. Y la Constitución y la sala de lo constitucional da una jurisprudencia que ya queda asentada, salvo que en un momento determinado sea contrariada por otra sala y sea conocida y expulsada en un momento determinado. A partir de ese día, Julio y Leonardo, no te saludé para no presentarte, porque no te quisiera saludar. No hay problema, no hay problema. No te quería presentar, me iba a regañar Julio Valdivier. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir de esa convocatoria, vinieron los insultos, vinieron las amenazas y hubieron tres características particulares que debemos de ponerle mucho cerebro. Uno, le quitaron la seguridad a los diputados que por ley le correspondía. Hubo desplazamientos de policías y soldados en casas de diputados. Y tres, en sedes de partidos políticos. Tres características que configuraban realmente todo un panorama y hay uno que es paralelo, que es grave. El llamado a la insurrección del pueblo salvadoreño por el presidente de la república. Ojo, dije, Díaz... Pero esa es tu interpretación. No, él lo dijo. Él habló del artículo, mencionó el artículo 87 de la Constitución. Si no se presentan, porque están incumpliendo con su mandato constitucional al no llegar a la convocatoria. Y ya, con el correr del tiempo, ya no hay de interpretaciones. Hablamos que, aduciendo supuesta obediencia, y te voy a poner otro caso, que vos lo conoces, porque creo que estaba de viceministro de transporte. Hubo un ministro, un jefe del Estado Mayor y un viceministro que le renunciaron al presidente porque le dije, esa orden no la puedo cumplir. Y se fueron para su casa. Ese es el militar. Ese es el que cumple. Pero aquel que es complaciente, problema de él. Bueno, eso será la responsabilidad que se va a tratar de deducir. Yo quería tocar... Porque aquí estamos especulando de la actuación. No hay tanta especulación, papá. Hay un tema que genera morbo y duda. Y en las redes sociales, después de que se dijo que el 9 de febrero había pasado algo gravísimo para el país, sale un video allá de hace como tres... Bueno, cuando estaba Payés, que llevó hasta los helicópteros a la Asamblea Legislativa. Y no se pronunciaron. Por supuesto que hubo graves pronunciamientos sobre esas acciones, que también fueron inconstitucionales porque le dio un curso a la Fuerza Armada. Por supuesto, a eso quiero llegar. ¿Por qué no hubo interpelación? Y el caso está pendiente y espero sea procesado también por ese uso excesivo que hizo la Fuerza Armada. El problema es que hay una línea que no pasó. Hizo un uso excesivo. Pero fue más un espectáculo que una forma de presionar a la Asamblea Legislativa. Porque solo circuló alrededor y no pasó más. El problema del 9 de febrero es el ingreso de la Fuerza Armada al Salón Azul. Ese es uno. El solo ingreso. Dos. Se dice que era para custodiar al presidente. El presidente está custodiado por el Estado Mayor Presidencial, que es un área que está dentro de la Fuerza Armada. Pero la Constitución no dice que es la Fuerza Armada la que va a custodiar al presidente. ¿Cuántas veces entonces ha llegado un presidente a ser custodiado dentro del Pleno Legislativo? Entonces, además, ¿quiénes eran los que ingresaron al Pleno Legislativo? Entiendo yo que era el alto mando de la Fuerza Armada. No eran soldados, no eran mandos. El director de la policía también. El director, la UMO. O sea, ¿quiénes eran? ¿Piensan ustedes interpelar al director de la policía y al ministro de Seguridad? No tiene. El director de la policía no tiene interpelación a los funcionarios que se pueden interpelar. Solo habla del ministro, viceministro. El ministro, depende del ministro de Seguridad. Depende cómo se oriente. Por eso preguntaba al inicio si era una interpelación o una comisión. Yo te quiero decir una cosa para ir acotando lo que hemos planteado. Yo no tengo la menor duda que el presidente está en la disposición de apoyarse en la policía y el ejército, no para mantener la legalidad, no para mantener la soberanía nacional, sino para romper la Constitución de la República. Bueno, una de las preguntas que he estado leyendo aquí es que se ha solicitado la baja. Según una de las preguntas que ustedes han elaborado. No es la comisión política. Yo no las conozco todavía. Bueno, ahí salió en el diario de hoy las 17 preguntas. Es que este es privilegiado porque está en la comisión política. Pero entiendo yo que la comisión política ha establecido estas 17 preguntas. Sí, es. Bueno, realmente yo no fui constructor. Yo no sé quién estableció las. Las avalamos, sí. Bueno, pero si tú estás en la comisión política es porque tú la dijiste. Porque hay un equipo técnico. Y me parecen. O sea, pero no las elaboramos como comisión política, pero hay un equipo técnico. Bueno, pero las avalamos. No, correcto, correcto. Y yo estoy de acuerdo con las preguntas que se están haciendo. Ahora, que yo por eso esté al lado de Arena y que quiera obstaculizar el gobierno. No. A mí me han dicho, mira Leonardo vos necesitás asesores políticos. ¿Para qué? Para reelegirme. Es que lo que pasa es que votar por la interpelación del ministro te va a acabar políticamente. Pero es que yo no estoy aquí principalmente para reelegirme, sino para defender. Porque por eso llega a la Asamblea Legislativa los intereses del país, que es mi país, que es mi sociedad. Y esto yo así lo veo. Y si esto me va a traer costos electorales, pero no voy a dejar por ello de hacer lo correcto. Como muchos populistas que le dicen a la gente lo que quiere escuchar sabiendo que no lo pueden hacer. Así es que creo que la interpelación es necesaria. Y eso para interés de la población salvadoreña. No para el interés personal de Leonardo Bonilla o cualquiera de las fracciones. Porque tampoco me voy a prestar yo a que esta interpelación sea ese juicio político. Pero como una persecución y que se le empiece a decir que el gobierno no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Sino que nos limitemos realmente al tema. No, pero tampoco lo ha llamado para que lo feliciten. No, es que va a ser una interpelación. Pero tiene que ser puntualmente sobre el tema que estamos versando. Y las preguntas tienen que versar sobre ese punto específico. ¿Tú estás de acuerdo en un régimen de excepción? Que si se hubiese decretado el régimen de excepción, esto hubiera ayudado al impasse. Trotando de ser breve. Cuarentena es una cosa, régimen de excepción es otra. Cuarentena sí, régimen de excepción, ya no. En su momento estuve de acuerdo hasta prorrogarlo. Si fuera la única decisión que se pone sobre la mesa, pues quizás tendría que valorarlo el sí. ¿Votaría por un régimen de excepción? Si fuera la única propuesta sobre la mesa, sí. Yo creo que debemos de analizar y tiene que haber una cuarentena focalizada, no un régimen de excepción. Pero si fuera la única decisión que hay que tomar. ¿Por un régimen de excepción para poder desentrampar, dijéramos, en un momento determinado, si ese fuese el caso? No. ¿No votarías por un régimen de excepción? Para entorpecer el proceso de formación de ley. Lo beta el último día, para alargar todo el tiempo de formación de ley, se va para... Pero eso es legalmente válido dentro del proceso de formación de ley. Es una facultad que tiene el presidente de la República. Es que es una facultad constitucional, pero es un uso abusivo y es un uso pernicioso que se hace porque no lo hace porque es su atribución. ¿Y por qué razón? Cuando es de dinero, en la misma noche lo publican. Bien, dicho esto, paso ya porque nos quedan básicamente 10 minutos. Pero quisiera, ¿cuál fue la causa, el motivo, la razón? Con 59 votos también ustedes aprobaron, incluyéndote a ti. El préstamo, dijéramos, más bien la ratificación del préstamo de 250 millones. 250 millones. 250 millones. Pero me llama poderosamente la atención y quisiera que me aclararan, dijéramos, por clarificación. Este préstamo se llama combate a la pandemia del COVID, es decir, que tiene un fin específico para el cual ha sido apobrado. Pero cuando tú empiezas a desnudar el comienzo, resulta que de esos 250 millones van 75 para alcaldes, 40 para productores agrícolas, 20 para mitigación, 55 por milenio, 30 para... Y 30 millones... Para salud. Para salud. ¿Les parece lógico? Porque el 148 de la Constitución establece que la ratificación tiene que tener un fin específico. Y si el fin específico era para combatir la pandemia del COVID, ¿cómo es que le pudieron haber hecho ustedes otro destino que no era el que para el cual había sido solicitado? Y tú votaste. Estamos, sí, estamos en una situación bien compleja en este enfrentamiento entre órganos de Estado. Y entonces le damos el voto o no se lo damos. Así dice el préstamo, que es para la atención de la pandemia. Fueron 2 mil millones de dólares en un primer momento. El decreto 608 establece los rubros, las partidas específicas. Y cuando ve el decreto 608 se sale de la tangente. Y yo lo dije en su momento. ¿Pero por qué votaste? Porque lo que pasa es que tenés que decir sí o decir no y no votar y no darle al final al gobierno los recursos y que después digan que fue mi responsabilidad. No, fue responsabilidad del gobierno. No, no, lo que pasa es que tú como diputado tenés un mandato y vos podés decir sí o podés decir no siempre y cuando nos pongan los parámetros. Eso es lo que yo he tratado de decirle a la población. ¿Se dice sí o no? Bueno, en la aprobación, ratificación de los 250 millones, por ejemplo, van de 24 millones destinados a los veteranos de guerra, van solo 12. ¿Por qué solo 12? Y van 55 millones que no están dentro del decreto 608. Es decir, se los sacaron de la manga. Y entonces digo yo, bueno, no voy a votar porque Fumilenio no está dentro del decreto 608. Pero están los 12 millones que necesitan los veteranos. ¿Qué hago? Probablemente irresponsable. Por eso hacía alusión al 148. Es decir, no sé si esto va a tener un problema de constitucionalidad o no. Y hay otro vicio también. ¿Cuál es el otro vicio formal que se ha detectado? Que se da constantemente en el Pleno. Y con tal de no escuchar los largos discursos, se pide que se omita el uso de la palabra antes, la discusión de los decretos. Y eso es constitucional. O sea, una cosa es la intervención para que entre a discusión un dictamen. Y eso significa que puede haber un debate que lleve a modificar la correlación que ya estaba prevista. Lástima que vamos a tener una segunda oportunidad para desarrollar la parte de la técnica legislativa. Porque yo comparto contigo que hay muchísimos temas incluso de que va a haber que hacer. Mauricio, básicamente te quiero hacer este planteamiento. El FMLN no votó. No votó el doctor Parker. Y no votó creo que el otro de la democracia cristiana. Y el FMLN ha sido como consecuente con sus posiciones. Ha venido diciendo no, 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 no y no. Justificado o no, pero ha sido más consecuente. ¿Qué le pasó a Arena? Si Arena estaba tan consciente que esto no tenía, dijéramos los rubros, ¿por qué votaron? Bueno, primero, yo no creo que haya que vernos a este día, a esta hora, porque todo tiene un recorrido de un año. Hay 75 millones de razones. Pongámosle un año. Y ese año definitivamente hay que desarrollarlo. Hemos estado en una prueba de resistencia permanente. El gobierno ha actuado de una forma, segundo, a mí y a Arena no se le puede comparar con el FMLN porque somos ADN diferentes. Ellos tienen un ADN. No, no, me refiero en cuanto a las posiciones. Vos hablaste de coherencia. Ellos han sido coherentes en su forma de no votar, justificado o no. Nosotros somos coherentes desde el punto de vista, y lo voy a decir de esta manera. Yo asumo la responsabilidad, y lo hago aquí públicamente. Asumo mi responsabilidad por el voto que di, pero lo hice precisamente en función del primer bloque, en el cual, en el segundo bloque, perdón, de este programa. En el cual, de acuerdo a la teoría política, quisimos hacer un gesto diferenciador que hiciese un llamado al gobierno para que se acerque realmente a lo que tú planteaste, de que si se pueden juntar para poderlo colocar. ¿Por qué digo que veo esta situación? Uno, cinco ministros cuestionados. Corrupción galopante, que no se comprueba ni se dice absolutamente nada. Y no hay rendición de cuentas ni transparencia. De los 250 millones, 210 van para el presupuesto ordinario. O sea, que van a tapar los hoyos que ya se comieron y no han rendido cuentas. No ha habido transparencia y tenemos una serie de problemas. Pero ARENA quiso hacer un gesto, yo por lo menos quise hacer un gesto diferenciador, llamando, aunque mi colega aquí habla de 35 millones de razones. Bueno, quiero agradecerle, va a haber una, porque pareciera un contrasentido, porque si no hay transparencia, si no se dieron las explicaciones, ¿cómo es posible que se le autorice más deuda al gobierno? En esta segunda parte hemos invitado al ingeniero Ricardo Navarro en su calidad de presidente del CESTA, que es el Centro de Tecnología Apropiada. Nosotros nos enteramos de la contaminación de la fábrica Récord al examinar a la gente que vive alrededor. Fíjese que la legislación mexicana dice que el nivel más alto de plomo que se puede permitir en la sangre eran 10 microgramos por decilitro de sangre. Y de ahí se copió El Salvador y dijo lo mismo. La Academia Americana de Pediatría dice que si usted tiene más de 7, tiene problemas neurológicos irreversibles, dice la Academia Americana de Pediatría. Bueno, encontramos niños recién nacidos, con 12, ya mayorcitos de 2 años con 20, gente que tenía hasta 50, 60, 70. O sea, era terrible. Estaba generando una gran contaminación. Y esto hay que recordarlo porque los señores dueños de la fábrica dijeron que la contaminación se había generado porque habían obligado el cierre y no lo habían hecho técnicamente. Entonces, ahí se había generado. No es cierto, ¿verdad? No es cierto eso. O sea, la contaminación estaba desde mucho antes. Es lo primero. Ahora bien, con este incendio, miren, yo escuchaba al señor ministro de Salud. Él dijo algo así como que no se registraban habitantes con síntomas de intoxicación a causa de los gases emanados por el incendio. Creo que él debía explicar mejor eso porque, miren, el incendio expulsó una gran cantidad de tóxicos. Y esos tóxicos van en el aire. Esos tóxicos los respira usted, los respiro yo, los respira toda la gente. O sea, intoxicación ahí. Claro, él esperaba quizás ver alguno que estaba convulsionando y entonces estaba muriendo. Si dijo, no lo encontró, puede ser. Pero miren, esos tóxicos, el plomo entre otros, ¿verdad? Son teratogénicos. ¿Qué significa eso? Una señora que tenga un... que esté embarazada, cuando tenga el bebito, el bebé, puede nacer con una malformación, ¿verdad? Eso genera todo tipo de problemas, ¿verdad? Problemas en la vía respiratoria, problemas en el cáncer, en las riñones, todo lo que usted se imagina, son tóxicos. Desde el punto de vista del CESTA, Ricardo, ¿cuál es el impacto que generó la fábrica de baterías? Mira, ahí todos los tóxicos, no todos, ¿verdad? Buena parte de los tóxicos que estaban ahí, hoy están en el ambiente. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? Es que un daño, si a mí me dan un daño neurológico, eso me queda. Si a mí me destruyen algo en la cabeza, eso me queda. ¿Qué acciones a juicio tuyo debería de hacer ya? No, ¿y sabes cuál es el problema de las personas que tienen daño neurológico? Terminan de políticos. Es un problema que pasa en muchas partes del mundo. Aquí pasa también, pero bueno, haciendo un lado la broma, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer, dijéramos, en este momento medio ambiente, la Fiscalía General de la República? Sí, mira, hay una cosa que a mí me preocupa, que dijo la PNC y la Fábrica de Bomberos, que ellos sospechaban, dice, dijeron, a mí me da la impresión que ese incendio fue para... No, perdón, según la PNC y Cuerpo de Bomberos, la Fábrica hicieron un promotorio de residuos inflamables y le dieron fuego. O sea, ellos han sugerido, estimado, que a lo mejor hubo mano criminal. Ahora, ponte a pensar, ¿y quién se beneficia de que se queme? ¿Cuál es el objeto de haberle dado fuego? O sea, los únicos que se... bueno, pongámoslo así mejor. Si antes, digamos, del incendio hubiera tocado que manejar esos desechos, hubiera costado mucho dinero. Ahora, con el incendio, muchos de esos ya están en el aire, va a costar mucho menos dinero manejarlos. ¿Quién se beneficia de eso? ¿Estás planteando que fue intencional para gastar menos y poder desalojar estos...? Mira, no estoy planteando... Porque ya vamos a llegar a un punto en cuanto a la impunidad... Correcto. ...que ha detenido este caso para los propietarios, pero también para los funcionarios de turno. Mira, no estoy planteando que fue intencional, estoy planteando que hay un móvil, ¿verdad? Así como en las películas de CSI Miami, ¿verdad? Cuando muere una señora y resulta que tenía un seguro de vida y le daba al marido un millón, hay un móvil, no que sí que el marido la mató, pero hay un móvil. Aquí hay un móvil económico de haberle dado fuego. Puede haber sido por otra razón, a lo mejor estaba enojado el vigilante con otro señor, y el otro señor, quién sabe qué pudo haber pasado, pueden haber sido mil casos. Pero lo que yo digo es que aquí hay un beneficio económico para los dueños de la empresa, el que se haya quemado. La falta de concientización del ser humano, porque tú lo ves en la calle, la cantidad de basura que expide la gente, y no es porque seamos más cultos o menos cultos que en otros países, pero yo he visto personas que se comportan de manera diferente cuando van fuera del país que cuando están en el país, y es la misma persona. No, correcto, correcto. Es que hace falta toda una institucionalidad, ¿verdad? Hace falta una institucionalidad que nos esté obligando a comportarnos adecuadamente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si no buscamos el equilibrio ecológico en nuestra relación con el planeta, el planeta lo va a buscar. Eso que no te quepa duda. Vamos a llegar a un equilibrio ecológico con o sin nosotros. ¿Qué hace un cuerpo humano, el nuestro, verdad? Cuando, por ejemplo, te pinchas con alguna aguja que está sucia, ahí comienzan los glóbulos blancos. Fíjate que uno no le ordena a los glóbulos blancos defenderse de ese virus o bacteria extraña, sino que es una reacción de un cuerpo vivo. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar el planeta Tierra, un cuerpo vivo, cuando hay un virus que se llama Homo sapiens, que le ha elevado la temperatura del planeta más de un grado centígrado, 1.2? Que le ha, eso es una calentura. Hemos hecho nosotros, hemos generado una calentura en el planeta Tierra. Además de eso, le hemos talado la mitad de los árboles. Eso se llama lepra. Le hemos incrementado la acidez del océano. Pero, aguantas tú que los científicos están diciendo que para mediados de siglo ya el planeta, el océano va a estar casi tan ácido que el carbonato de calcio, que es lo que tienen las langostas, camarones, las otras, en su exoesqueleto, en su caparazón, ¿verdad? Ya no se va a poder realizar. Imagínate tú. Eso. ¿Quién? Y otra cosa más, para terminar, Julio. Tú sabes que el agua es esta. Sí. Y no es la marca, es toda el agua. Tiene plástico. ¿Tiene? Estamos comiendo, bebiendo, respirando plástico. ¿Sabes tú? Cada semana, en promedio planetario, el equivalente de una tarjeta de crédito en plástico, entra al cuerpo nuestro. Cada semana. En promedio, en promedio. Bien, Ricardo. Lamentablemente, el tiempo se nos acabó. No me resta más que agradecerte por la invitación. Podemos seguir si quieres otra hora, no hay problema. Y lo vamos a atender. Este tema da para más. Hay un compromiso de volver que hay a invitar. Y a ustedes, amables televidentes, en nombre del Grupo Megavisión de Ernesto, que ya pronto, y gracias al señor, lo vamos a tener ya conduciendo este programa. No me resta más que agradecerles por la paciencia de habernos permitido entrar a sus hogares y esperarlos el día de mañana a las 6 y 30. No nos cambie. Bendiciones y feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López con Ernesto López